Aquí sí un poco es una pregunta para... Yo creo que hemos hablado todos de las nuevas tecnologías, pero no hay que olvidar efectivamente lo que decía Sturalf, que los canales tradicionales de lo que pueden ser mayoristas y agencias de viajes, aunque haya esos cambios estructurales, siguen siendo muy importantes. Lo que comentábamos, por ejemplo, antes, que nosotros justo hoy hemos firmado una campaña, hemos realizado una campaña de publicidad con cuatro mayoristas importantes, o sea, de los más importantes, Horizonia, Travelplan, SolTour y Tour Mundial. Y entonces, aunque efectivamente tenemos que hacer promoción hacia el cliente, no hay que olvidarse también de lo que es un parterariado entre el sector público y privado y mantener también estos canales más tradicionales, porque obviamente siguen... hay una evolución hacia las nuevas tecnologías, pero también sigue habiendo, por ejemplo, esa campaña que nosotros hemos hecho en particular es para el mercado nacional y esos turoperadores siguen dominando el 80% de lo que puede ser el turista nacional hacia las Baleares. Creo que lo que se ve actualmente es que el formato de Internet es una forma de informarse y aún no estamos en los niveles como en Estados Unidos, que un 50, 60, 80% del negocio, por lo menos en los hoteles, llegue a través de Internet. Con nosotros será un 10, 15, 20, pero sabemos que todos los clientes han visitado por lo menos nuestro hotel a través del Internet, se han informado, aunque parece que todavía no fían la forma de hacer la reserva. Entonces van a la agencia de viaje, la forma tradicional, aún es un 35 o 40% de nuestros hoteles, que es mucho. Claro, el otro 40% obviamente llega directo a través de estos canales, pero sigue siendo... Pero el porcentaje que venía siendo habitual a través de otros canales que quizás no fueran Internet... Sí, entre ese 40% de negocio directo, pues lo que cambia obviamente es el porcentaje que va a través de Internet, de nuestras páginas, y ya no llega por teléfono o por fax, como era... Sí, es el canal, yo creo, el canal número uno de información. A lo mejor no de reserva, pero si buscas información, es ahora mismo, las estatísticas dicen que es a través de Internet, y antes, por ejemplo, eran agencias de viajes, pues lo que es la información, cuando buscas un sitio para ir de vacaciones, pues buscarás antes en Internet que irte directamente a la agencia de viajes. Luego efectivamente las reservas siguen siendo 50%. Si se habla del cambio, creo que ahí está. Estamos a punto de que eso cambie y la gente haga sus reservas más a través de este medio, pero falta todavía un poco de tiempo. Hombre, el cliente es un cliente inteligente, muy inteligente, entonces esto hace crear unos mercados inteligentes en Internet, porque es básicamente buscar información y encontrar lo mejor y lo más adecuado de lo que estás buscando, ¿no? Con lo cual, cuanto más completo sea toda la información que das, eso también transmite seguridad, que es un poco lo que está diciendo Ralph, que la gente, el usuario, entra en Internet, pero realmente cuando se siente seguro, a lo mejor es cuando está en la agencia de viajes y compra directamente el producto en vez de comprarlo por Internet, ¿no? Y viendo eso tan claro como lo estáis viendo, lo que estáis aquí, a la hora, David, de transmitir por parte, no sé si activamente del comercial, de la agencia de publicidad, de la agencia de comunicación, esta necesidad de adelantarse, ahora ya no estamos hablando de adelantar, desde luego, ahora ya estamos hablando de que es una necesidad imperiosa, pero ¿hay sensibilidad por parte del empresario hacia esos caminos? ¿Esa sensibilidad ha crecido, visto lo que ha visto en los últimos años, o todavía hay reticencia? Efectivamente, efectivamente, es decir, el progreso de los canales de comunicación ha llevado a que Internet sea, yo creo hoy en día, uno, si no el más, una de las vías de comunicación de información más importantes. El público lo busca, el público necesita información, y la forma más, digamos, razonable de buscar información a nivel de recursos económicos, de esfuerzo económico, de esfuerzo de inversión, para publicitar o para informar de un producto o un servicio, hoy en día, Internet ofrece una amplia gama, unas amplias posibilidades, y es lo que busca la gente, la gente, el público en general, entra en Internet, tiene, digamos, su pequeña burbuja de información, ahí entra, dispone de todo, y a partir de ahí, efectivamente, Rad tiene razón, es decir, todavía queda un puntito de seguridad, de creencia, de confianza, en invertir personalmente, es decir, de pasar tarjeta de crédito por Internet, y necesita acceder a la persona física, a la oficina. Pero cuando vosotros tenéis que trasladar esa advertencia de cambios, de necesidad de adaptación a vuestros clientes, o a vuestros pretendidos clientes incluso, el empresario es sensible a eso, o todavía es reticente a invertir en esos nuevos canales. No, 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 es sensible, es completamente sensible, porque el empresario también es persona independiente, que también utiliza Internet para su comunicación personal, y realmente hoy en día se apuesta de una manera importante y fuerte en Internet como un canal básico. ¿Y en los departamentos de marketing y promoción? Porque muchas veces englobamos marketing, promoción, porque en algunas empresas sí están unidos, en otras están completamente separados, pero cuando trasladáis esa necesidad de desarrollo de esos departamentos para invertir, para buscar nuevas vías, los directivos son conscientes, apuestan por esos canales, o todavía, porque por lo menos a nivel nuestro como medio de comunicación, muchas veces nos encontramos con esa, de comillas, excusa, es decir, no hay presupuesto, se invierte lo necesario desde el punto de vista del marketing y la promoción, Hombre, los de marketing siempre queremos más, ¿verdad? Nunca se invierte lo necesario, siempre pedimos. Yo creo que cuesta transmitirlo, ¿no? Cuesta transmitirlo a, sobre todo a unas gestiones muy tradicionales en las empresas, en las que siempre quieren un anuncio vista, o una televisión, o cuesta, cuesta transmitir la publicidad online y todo lo que pueda salir. Me refiero, más allá de la online, es decir, tradicional, el globo de la promoción, todo lo que engloba la promoción. Sí, en general, eso sí, por supuesto. ¿Y es lo primero que se recorta? ¿Perdón? ¿Es lo primero que se recorta? ¿En según qué momentos? No, yo creo que no. Creo que esta situación se ha entendido perfectamente, que en los tiempos donde no entra el negocio, lo peor que se puede hacer es cortar la publicidad. Y nosotros mismos, si volvemos al tema de estar presentes en los canales online, hemos mirado nuestro equipo de ventas y promoción, y hemos, básicamente, transferido personal de un segmento tradicional al segmento online, y hemos aumentado ahí nuestro personal para asegurar que en esos canales estamos presentes. Esto incluye, obviamente, la publicidad que vamos a gastar ahí. Y la empresa nos pide en nuestro presupuesto los puntos de, que llamamos e-commerce, y el dinero que queremos gastar en el año en ese segmento. Y si no lo tenemos presente, nos lo piden porque lo ven como un punto necesario. Entonces, estoy de acuerdo que no cortamos ahí en ese sentido. Yo discrepo un tanto en este punto. Es decir, efectivamente, está claro que en un momento de crisis la puesta en publicidad, la puesta en comunicación, debería ser más interesante. Sin embargo, históricamente, se reconoce que en un momento de crisis la publicidad baja. Es decir, no niego vuestro punto de vista, simplemente creo que se trasladan los recursos a otra forma. Es decir, se utilizan otros canales que no es la publicidad. O sea, a lo mejor se fomenta la comercialización desde otra forma. No lo sé. Eso es lo que nos gustaría saber las agencias, digo yo, por lo menos a mí. Para saber dónde se aplica el esfuerzo económico, que deja de aplicarse en un momento de crisis. Sí, porque sí que se nota esa curva de inversión publicitaria en según qué momento los medios de comunicación... No solamente el turismo, es decir, el mundo de la construcción hoy en día hay una crisis constante ahí, o por lo menos latente, o un momento de miedo, y también se ha notado. Es decir, basta ver cualquier medio de comunicación, no tiene la fuerza publicitaria que tenía hace un año. Ha bajado mucho la publicidad. De todas formas, a nivel presupuestario, por lo menos desde Ibatur, que es un poco la bandera a nivel promocional, sí que hay una curva ascendente, ¿no? En los últimos años, ¿es suficiente? No, no es suficiente. No, en la promoción, el problema es que es difícil también medir. Todo es caro, y entonces obviamente se necesitaría más presupuesto. Luego nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo también este año, a nivel de organizar lo que son eventos, todo esto es una inversión importante. Nos gustaría poder hacer muchos más anuncios en televisión. Obviamente hay muchas cosas que quieres hacer. Obviamente ahora lo que queremos, hemos hecho unas líneas estratégicas para hacer la promoción según productos. Y entonces, a través de reuniones con el sector público y privado, pues lo que hemos visto, pues que obviamente sol y playa, turismo náutico, meetings y congresos, golf. Entonces todo esto significa que hay que concentrar la promoción por producto, por canal de distribución y además por las cuatro islas.